Que la gente protestaba y le gritaba a la policía y a los del gobierno que por qué se las dejaron construir y que por qué después de dos años o año y medio se las quieren tumbar. En la foto salen con banderas cubanas y dicen... Mi gente preciosa. A ver, lo primero que hay que hablar hoy es el Mariel. El Mariel que se ha revelado. Es un pueblo que está cerca del Mariel que se llama Henneken. Y vamos a ver, les quiero poner acá los videitos de lo que sucedió ahí y unos mensajitos que me mandaron. Porque tú sabes que yo tengo mis espías también y unos exes de Otavola que me escriben. Que son lo máximo. Aquí está. Hay varios videitos, son corticos, pero lo que sucedió aquí es que trataron de desalojar a unas familias y la sacaron hasta machetes y todo para defender sus casas y no dejaron que nadie se fuera desalojado. Se pusieron hasta delante del bulldozer porque parece que iban a usar los bulldozers. Yo no sé, yo no sé. No sé hasta dónde va a llegar el señor puesto a dedo. Miren esto. Por favor, compactan. Y para los que nos están escuchando sin vernos, los que nos escuchan en el camión, en el carro y haciendo alguna cosa en la cocina, pues les voy a poner, les voy a decir después lo que pasa acá, ¿ok? Eso, eso es. Es la casa. ¿Ahora ven? ¿Atra? Abogate el carro, dejate el bobo se para. Añando, ¿Vuiles? Abogate el carro, dejate el bobo se para. Añando, ¿Vuiles? Ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 ¿sí? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Esto es saludos, caballeros. Sí, es saludos. ¡Venga! no 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 y bueno ahora bueno ahí ese es uno de los vídeos y tengo otro eso se ve muy de lejos pero se ve como las mujeres se pusieron en frente de la aplanadora y no permitieron el desalojo tengo otro más acá me están diciendo en los comentarios que eso también pasó hace unos años que ahí la policía ni entra porque los del los del pueblo son bien duros pueblos genekín genekín no sé si es por genekín en que no sé si es por la cerveza o como es la cosa mira vamos a ver aquí otro videito este no tiene audio pero se ve toda la gente protestando con una bandera cubana y todo oh my god qué fuerte es como una una especie de marcha hay como 40 o 50 personas ahí y vienen uniéndose de más personas oh my god qué fuerte pues bravo bravo por el pueblo de genekín o de genekín o como se llame bravo maravilloso es en un pueblo llamado enekín en cerca del mariel me está preguntando betty cutiño que dónde sucedió las bellezas de cuba bravo por la gente de de este pueblo las mujeres al poder así mismo es saluditos georgina pimentel se vayan a la habana a formarla eso está a punto de pasar obviamente así mismo es betty cutiño mis saludos para ti también bueno les voy a leer unos mensajitos que me llegaron de lo que pasó ahí de lo que pasó en el mariel en el genekín este déjame ver lo tengo aquí porque hay unos mensajitos que me mandaron dice sobre la protesta en el pueblito de enekín en el municipio mariel las casas se han hecho como han podido con la gente misma que está viviendo allí y las quieren tumbar porque es un terreno del de la genekín será no de la cerveza que la gente protestaba y le gritaba a la policía y a los del gobierno que por qué se las dejaron construir y que por qué después de dos años o año y medio se las quieren tumbar en la foto salen con banderas cubanas y dicen no sé si en ironía para suavizar su indefensa vida o tal vez aún estúpidos decían vivo fidel este es un país socialista y aquí no hay desalojos sí pero es una ironía obviamente es irónico y allí delante de todos los comunistas claro pero cuando tú le dices eso como como que te va a decir un militante del partido y pienso que es inteligente hacer eso delegados y gente del partido policía del gobierno sabían que ahí estaban viviendo familias enteras con niños mujeres embarazadas y ancianos eso lo sabía todo el mundo dicen que se supo que ahora van a coger presos a los principales de la protesta los cabecillas con las brigadas de las boinas rojas y boinas negras para poder entrar después y derrumbar las viviendas que construyeron me dicen que el delegado se perdió cuando estaba la protesta se fue no se apareció por ahí más cuando estaban o volvió cuando estaban los mayimbes del municipio o sea los dirigentes del municipio que vinieron con los equipos de destrucción que no le dieron el frente a los que protestaron el delegado no les dio la cara que es la única persona que se elige realmente en cuba el único que tú eliges es el delegado y ese no no se apareció por todo aquello me dice la persona que me escribe que ella jamás había visto algo así en ese lugar parece que fue más grande que la otra vez que en los vídeos no sale todo que no tienen celulares que la gente con machete y tirándole piedras al equipo de la moto niveladora que venía a desbaratar esas viviendas que se tuvo que ir marcha atrás si no la desbarataban a pedradas que es el vídeo que vimos que a lo lejos se ve que las mujeres se emparan delante de la de la planadora que estaban con machetes y que le tiraron piedras a la policía y todo a henequen o enequen es por la planta que se coge para hacer sogas ah me estás viendo mi espía ok pues esto es de aplaudir es de aplaudir y estamos viendo un pueblo caballero que se está enfrentando a las injusticias un pueblo que cada vez va perdiendo más el miedo un pueblo que es cada vez se va enfrentando más a la dictadura y a los abusos no permite los abusos y eso es de aplaudir y es de fomentar y además quiero decirles algo también es a ese pueblo que se está revelando ese pueblo que sale y se enfrenta a la policía con las mismas consignas del castrismo pero lo al final logra su objetivo no y le ganan una batalla al poder de alguna manera pues el día que estén todos en las calles ese día van a tener todo el apoyo de todos los cubanos que estamos en el mundo entero incondicionalmente y vamos todos los cubanos a tener el apoyo de la administración trump él lo ha dicho por activo pasiva y lo ha dicho a la isandra ottawa también que ya como sabemos tiene línea directa con el presidente que hay que salir a la calle hay que salir a la calle porque de otra manera los eeuu no puede hacer nada tampoco entonces vamos a terminar de darle un empujón al puesto de hoy a la machi para que ellos se acaban de ir mi vida porque hasta cuándo va a ser esto aquí y hasta cuando machi me parece que lo tuyo esto más ya poblado de ene ken o como se diga eso les mandamos besitos desde aquí aplausos aplausos mi vida premio bichichi premio bichichi para ustedes porque vaya súper súper valiente y así es como se hacen las cosas protestando contra las injusticias no hay que permitir que pasen estas cosas y si detuvieran a los líderes si hicieran el desalojo denunciemos con más fuerza porque no tienen ningún derecho a hacer eso y menos en medio de una crisis económica tan grande que hay en cuba ahora mismo y a nivel mundial